El escuchar y prestar atención al balbuceo de un bebé pudiera ser la forma más rápida de convertir ese chapurreo en palabras. Investigadores analizaron la interacción de 12 bebés de 8 meses y sus madres durante sesiones de juegos de 30 minutos dos veces al mes. Determinaron que cuanto más una mamá reaccionaba y respondía al balbuceo cuando el bebé la estaba mirando, más rápido los bebés pronunciarían palabras en los próximos meses. Una encuesta realizada un mes después de finalizarse el estudio reveló que con 15 meses de edad los bebés cuyas madres prestaron más atención a su balbuceo gesticulaban más y pronunciaban más palabras. ¿Qué debemos hacer? Responder al balbuceo aunque no lo entendamos. Se debe de tratar de reaccionar a las palabras que estimamos el bebé está tratando de decir o el objeto que el bebé está mirando. Si dice pa, 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 responder con papá. Si está mirando un juguete debemos de señalarlo y decir su nombre. Simplemente respondiendo al balbuceo de un bebé se aumenta su vocabulario, palabra por palabra. Les informó Rosa Morales. Gracias. Gracias. Gracias.